Que el Estado no puede ausentarse de la regulación de la vida económica, política, cultural y social de un país. Debe cumplir el rol principal, activo y estratégico de impulsar políticas que concediden a una nueva matriz productiva. A los efectos de conjuntamente con los otros sectores de la economía poner en alto las banderas de la justicia social. Cuando planteo la importancia de la interacción gubernamental entre la planificación y el control, hablo de un Estado que ordene, que planifique, que sea justo, como decía la película que veíamos anteriormente, y fundamentalmente que brinde toda la infraestructura necesaria para que aquellos planes de los sectores, tanto públicos como privados, se puedan concretar. O sea, lo que hablábamos anteriormente, planificar, pero concretar lo que se planifica. Desde el Ministerio a mi cargo pensamos el control como un complemento necesario de la gestión para retroalimentar la ejecución de los programas, políticas y acciones que desarrollamos cotidianamente. Es por eso que desde el comienzo, y habiéndolo perfeccionado con el tiempo, hemos desarrollado un programa de mejora continua de la gestión que articula la acción de los organismos de control internos y externos y permite la detección temprana de riesgos y su consiguiente corrección. Una planificación pública apalancada con respuesta contundente del Estado en la aplicación del presupuesto público para la construcción de un Estado diferente, de una Argentina reclamante por los cuatro costados de mayores niveles de infraestructura para poder poner en valor su producción, para poder llevar equidad a su gente. O sea, Kirchner tuvo la valentía de restablecer la planificación con el mismo sentido que lo había hecho el General Perón con los planes quinquenales, no solamente enunciando lo que había que hacer, sino buscando y poniendo y recuperando los recursos genuinos del Estado para poder llevar adelante la construcción de un país diferente. Gracias.